En nombre del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe Cevitepal del SELAM, les extiendo un saludo especial y un agradecimiento por su participación en el Congreso La Iglesia al Servicio de la Paz. Por medio de este video queremos dar alguna indicación acerca del ingreso a la plataforma virtual de Cevitepal en donde ustedes van a poder encontrar las grabaciones y el material que fue compartido durante los tres días en los que vivimos esta valiosa experiencia. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a ir a la barra de dirección de nuestro navegador y vamos a digitar la dirección de la plataforma. La dirección de la plataforma es cevitepal.cudiezacadémico.com ¿Sí? No lo olvidemos, cevitepal.cudiezacadémico.com Enter Aparece una ventana en donde nos extienden una bienvenida y a mano derecha hay un espacio para colocar los datos de ingreso al espacio virtual de la plataforma. Nos piden el usuario y la contraseña. Entonces, recuerden que ustedes hicieron, tramitaron una inscripción y en esa inscripción les pedían su documento o su número de documento de identidad. Entonces, ese número es el usuario y ese mismo número es la contraseña. Si ustedes registraron su pasaporte, entonces el número de pasaporte será su usuario, será su contraseña. Si registraron su DNI, pues ese sería su usuario y esa sería su contraseña. Bien, vamos a colocar el usuario y la contraseña de algún compañero para hacer este ejercicio. Bueno, cuando ingresamos vamos a encontrar otra ventana en donde nos saludan, pero ahora sí estamos dentro de nuestra sesión. Y en la parte superior aparece una barra que es la barra de menú. Entonces, en esa barra vamos a ir al menú académico. Nos vamos a acercar a la opción que dice educación virtual y luego cursos virtuales. Académico, educación virtual, cursos virtuales. Y allí encontramos en la pestaña cursos en progreso, congreso, la iglesia, el servicio de la paz, mediación, transformación de conflictos. Miren una cosa que hay tres pestañitas, ¿sí? Si ustedes ingresan a este ítem y ya ven los videos, leen todo el material, entonces este ítem pasa a cursos completados. Pero ahí lo podrán encontrar, ¿sí? Ok. Si alguna vez cerramos este espacio, sigue abierto para ustedes, porque ustedes encontrarán todo el material en cursos archivados. Eso es. Bien, entonces vamos a ir a cursos en progreso. Vamos a dar clic en el título, Congreso, la iglesia, el servicio de la paz. Bien, a mano izquierda, pues les hemos extendido un saludo. Les estamos invitando a que revisen el material, a que vean de nuevo los videos, si así lo desean, y a que hagan su participación en el foro que allí se propuso. Entonces vamos a ir a mano derecha y vamos a dar clic en donde dice elección, Congreso, la iglesia, el servicio de la paz. Perfecto. Bueno, no es sino que ustedes hagan el recorrido ítem por ítem, ¿cierto? Para que puedan tener acceso a videos y material. El primer ítem dice programa. Si le dan clic en programa, van a encontrar allí un archivo de Excel. No es sino darle clic en donde está el programa, pues, que se propuso, ¿no? Bueno, recuerden que este congreso lo realizamos del 29 al 31 de marzo del año 2023. Volvemos atrás. Bueno, las grabaciones. Voy a entrar, por ejemplo, a la grabación, a las grabaciones del 31 de marzo. Damos clic allí y allí aparecen los dos videos. Siempre van a encontrar así, el de la mañana y el de la tarde. Bien. Volvemos atrás. Los materiales. ¿Se dan cuenta ustedes que quedaron organizados así? Sí, materiales del 29 en la mañana, 29 en la tarde, 30 en la mañana, 30 en la tarde, 31 en la mañana, 31 en la tarde. Por ejemplo, entremos a los del 31 de marzo en la mañana. Entonces, allí observamos en la parte inferior que están los archivos PDF. PDF, hay un video en MP4. Allí pueden revisar todo el material y lo pueden descargar dándole clic. Bueno, volvemos atrás. Y hay un foro que es un foro que contiene algunas preguntitas. Ya nos han hecho estas preguntas durante el congreso, pero creo que es bastante productivo. Nos va a traer buenos frutos volver a contestarlas acá, para quien desee. Además, pueden compartir a través de este foro quiénes son. Un saludo, ¿cierto? Conocerse. Bueno, entonces aquí me preguntan, ¿qué me aportó el congreso? Y otra preguntita, ¿qué pasos, conversiones tendríamos que dar para, como iglesia, estar cada vez más al servicio de la paz? Eso. Y tenemos abajo un espacio en blanco para contestar estas preguntas. Entonces, allí les invito a contestarlas. Si desean adjuntar un archivo, lo pueden hacer. Le dan clic en el botón cargar archivo. Seleccionan el archivo y abrir. Y ahí queda cargado. Y luego le dan clic en aceptar. Poco a poco van a ver aquí las respuestas de sus compañeros. Ustedes les pueden responder a los compañeros, ¿no? Entonces, vamos a crear este espacio de interacción acá. Muy bien. Sencillo, ¿no? ¿Cómo fue que empezamos? Fuimos al menú académico. Educación virtual, cursos virtuales. Y allí, pues, teníamos la opción. Congreso, la iglesia, el servicio de la paz. En donde damos clic. E ingresamos y encontramos todos nuestros videos y nuestro material. Otro asunto, les recomiendo. Los otros menús solamente son importantes en otras ocasiones. Entonces, ahorita sí les recomiendo que vayan al menú institucional, actualización de información y revisen que su información sea correcta. En el momento que Cevitepal quiera comunicarse con ustedes, pues, es importante que tenga la información de ustedes correcta. Si hay algo aquí en este ítem, actualización de información, que no sea correcto, su apellido, su correo electrónico, bueno, en fin, nos informan y les ayudamos a corregir. Muy bien, vamos a ir arriba, mano derecha, ya aparece el nombre de ustedes. Damos clic y cerramos la sesión. Eso, después de que utilicen el espacio, siempre es importante que cierren la sesión. Bueno, esperamos que toda esta experiencia vivida durante los tres días haya sido muy importante para el trabajo que ustedes realizan. Así es para nosotros también. Y además, pues, que volver a revisar todas estas conferencias, el material, responder al foro. Allí es donde vamos a hacer nuestras propuestas y vamos a ver realmente qué nos dejó el Congreso. Esto nos pueda llevar a que esta experiencia, este encuentro, realmente nos haya dejado frutos abundantes para nosotros y para nuestras comunidades.